¡Hola, hola fiesteros! Bienvenidos nuevamente a PactiCon. Fiesteros, hoy vamos a hacer tres ideas de cajitas sorpresas. Y lo mejor de estas cajitas es que no vamos a necesitar ningún, pero ningún molde. Así que molde por allá, molde por acá, chuchuchuchu. Y además, lo mejor de estas cajitas sorpresas, en las que puedes colocar tus dulces o de repente un regalito especial que te he hecho en vueltas en estas cajitas, va a quedar mucho más bello. Es que pueden utilizar la temática que ustedes deseen. Así que si escojan este personaje favorito para su fiesta infantil o de repente es un regalo para alguien especial, pues la van a poder hacer sin ningún problema. Así que de una vez vamos a ver qué necesitamos para hacer estas bellísimas, pero bellísimas cajitas. Fiesteros, para la primera cajita necesitaremos cartulinas decorativas o también puedes utilizar cartulinas de colores, una engrampadora, una tijera de formas con la forma que tú desees, una regla, el pegamento de tu preferencia y finalmente un lápiz. Fiesteros, lo primero que haremos es tomar nuestra cartulina de color o también puede ser una cartulina decorativa y además tomaremos también nuestra regla y un lápiz. Lo que haremos será tomar la medida de la cajita, que puede ser una cajita súper grande o una cajita súper chiquita, ya dependiendo a lo que le van a colocar dentro. En este caso voy a hacer una cajita de 16 centímetros de largo, pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos que dejar 2 centímetros a cada lado, así sea la medida que sea. Así que una vez que ya tomamos las medidas, pues me va a quedar así y vamos a pasar a cortar según la medida que ustedes hayan escogido. Finalmente nos quedará así y como pueden ver a mí me quedó casi casi como un cuadrado, pero es dependiendo de la medida que ustedes le pongan. Luego agarraremos nuestra cartulina y lo enrollaremos de esta manera. Ya ustedes también pueden decidir de hacerlo el rollito más flaquito o de repente un poquito más gordito, pero la finalidad es que nos quede súper enrodeado. Luego vamos a traer nuestro pegamento preferido y vamos a engomar en esta parte. Luego de eso vamos a volver a hacer el rollito, pero esta vez uniéndolo con el otro extremo de la cartulina. Una vez que ya pegamos y dejamos secar, pues nos va a quedar así. Como pueden ver aquí está la línea de marca y lo siguiente que haremos pues es traer nuestra engrampadora. Puede ser esta grande o también las chiquitas. Y lo que vamos a hacer es acá aplastar la parte de aquí adelante o mejor dicho doblarla. Bien, 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 la vamos a marcar súper bien para que no se nos abra. Y luego la vamos a pasar a engrampar. Vamos a colocar de una a dos grapas o hasta tres si ustedes gustan tenerlo súper asegurado. Y finalmente nos va a quedar así. Con la otra parte haremos lo mismo, pero en el sentido contrario. O sea, de esta manera. Lo vamos a aplastar bien igual que el otro. Como pueden ver acá está todo horizontal y en esta parte es vertical. Luego de eso igualmente lo pasaremos a engrampar. Y hasta ahora así nos quedará nuestra cajita. Pero recuerden una cosa, que la unión que hemos hecho siempre tiene que estar escondida por el lado de abajo. Lo siguiente que haremos es traer nuestra tijera de formas. En esta ocasión voy a utilizar una tijera de zigzag. Y cortaremos a cada extremo. Luego de eso pues nos va a quedar así súper súper bonito. Y ya casi casi estaría en nuestra cajita. Pero para hacerlo muchísimo más chévere, pues vamos a traer estos tags que pueden ser editables. Y que también se los voy a dejar en la cajita de información. Esto si quieren lo pueden imprimir en papel sticker porque lo vamos a pegar aquí en el medio. Y wala wala fiesteros, ya quedó nuestra cajita súper sencilla y chévere. Para la segunda idea necesitaremos cartulinas de colores, una regla, un punzón, unas tijeras, una cinta del color que tú gustes y finalmente un compás. Tomaremos nuestra cartulina de color, que también puedes escoger una cartulina decorativa. Y también tomaremos nuestra regla y nuestro lápiz. Lo primero que vamos a hacer es cuadrantes de 3x3. Y estos más o menos tienen que medir entre 6 centímetros, pueden medir 5, ¿de acuerdo? A qué tan grande tú quieres que salga tu cajita. Así que vamos a dibujar unos cuadrantes. Y una vez trazados, pues nos va a quedar así. Pues son cuadrantes de 3x3 y estos tienen medidas entre ellas de 6x6 centímetros. Una vez listo el cuadrante, tomaremos nuevamente nuestro lápiz y haremos un puntito aquí y otro puntito por acá. Porque serán puntos de referencia. Porque de ahí tomaremos este compás, que es un aparatito que nos sirve para hacer círculos. Y lo colocaremos aquí, en los puntos de referencia que hemos hecho. Ahora sí, vamos a trazar nuestro círculo. Y este círculo va a encajar perfectamente en 4 cuadrantes. Así que vamos a hacer este círculo aquí. Y como pueden ver, nos va a quedar así. Ahora pasaremos a hacer otro círculo, tomando como referencia el otro punto. Finalmente nos quedará así, como pueden ver, ahí están los dos círculos que hemos hecho. Y luego de eso, con el mismo compás, pasaremos a hacer un cuarto de círculo. O sea, quiere decir, el círculo dividido entre 4. Para eso haremos esto en este lado de aquí. Así que nos vamos hacia esta esquina del cuadrante. Y ubicamos bien la otra parte del compás. Así que ya estamos listos para hacer nuestro cuarto de círculo. Nos va a quedar como pueden ver así. Y esto lo repetiremos en los otros círculos. O sea, a cada lado del círculo de esta manera. Y esto nos terminamos de dibujar nuestros cuartos de círculos. Y nos van a quedar así. Si se dan cuenta, se parecen un poco a los brillitos esos de emoji. Que son súper bonitos. Y pues pasaremos ahora a cortar los círculos. Lo de cortar los círculos nos va a quedar así. Como ven, son dos círculos unidos. Y una vez que hemos hecho eso, pues traeremos nuestro punzón. Y empezaremos a marcar estas líneas de aquí. ¿Por qué? Porque queremos que se doble más fácilmente sin tener ningún problema. Así que pasaremos a doblarlos. Que diga a pasarles el punzón para marcarlo súper bien. Y ahora que ya terminamos de marcar. Pues vamos a tomar un borrador y barraremos estas líneas de aquí. Pero no es necesario que lo borren si están haciendo molde. Luego de eso, pues ahora sí pasaremos a doblar. Vamos a hablar con mucho cuidado cada lado que hemos marcado. Y nos tiene que quedar así. Ahora pasaremos a unir cada extremo que hemos doblado de esta manera. Si ustedes piesteros y es opcional, le pueden echar pegamento a cada lado para asegurarlo un poco más. Y una vez que nos queda esta parte, pues vamos a colocar nuestros dulces. O también puede ser la sorpresita. Esta parte si ustedes están echando pegamento, les recomiendo que no la cierren con pegamento. Ya que vamos a utilizar más adelante la cinta. Así que una vez nos va a quedar así. Y como les dije, vamos a tomar ahora nuestra cinta. Y para tomar una medida más o menos exacta para la cajita, vamos a tomarle la medida de esta manera. Luego de eso, la pasaremos a cortar. Y una vez que está nuestra cinta así, pues la vamos a extender a lo largo. Ahora que ya extendimos la cinta, vamos a colocar nuestra cajita hacia abajo. O sea, de esta manera. Y vamos a pasar una cinta de un lado, luego hacia el otro lado. Y aquí vamos a hacer un nudo súper simple. Luego de eso, fiesteros, vamos a ajustar un poquito. Y es acá donde vamos a rotar nuestra cinta de esta manera. Luego de eso, pasaremos a voltear la cajita, pero acomodaremos la cinta. Finalmente, aquí le haremos nuestro nudo que deseemos. O mejor dicho, nuestro moñito bonito, el simple, el doble, el que ustedes gusten. Así que, fiesteros, así es como nos va a quedar esta bellísima cajita. Para la última idea de cajita, necesitaremos cartulinas de colores o decorativas. Una cinta del color que tú gustes. Una perforadora que puede ser esto de aquí o la otra perforadora. Y finalmente, una engrampadora. Fiesteros, lo primero que haremos será tomar nuestra cartulina de color. En esta ocasión, como pueden ver, la cartulina es de forma cuadrada. Y en esta ocasión le puse las medidas de 26 por 26 centímetros. Pero si deseas, la puedes hacer un poco más grande o más pequeña. Luego de eso, vamos a pasar a doblar la cartulina a la mitad. Y lo principal de esta cajita es que marque bien los dobles. Así que, una vez marcado, la abrimos de nuevo. Y como puedes ver, nos quedó la marca. Lo siguiente que haremos es doblarlo a la mitad en el sentido contrario. Recuerda marcar súper bien. Una vez que ya lo marcamos, pues nos va a quedar así. Como ven, se notan las marcas así. Que va quedando perfecto. Luego de eso, vamos a tomar un extremo. Y lo vamos a doblar hacia el centro de la marca que ha dejado el doblez anterior. Luego de eso, haremos lo mismo con el lado contrario. Ahora lo volvemos a abrir y pasaremos a doblarlo de la misma manera en el sentido contrario. Una vez que terminemos de doblar, pues nos va a quedar así. Como pueden ver, quedaron un montón de marquitas de cuadraditos pequeños. Y lo siguiente que haremos es tomar alguna de las puntas de nuestro cuadrado de la cartulina. Y la llevaremos al extremo. Pero hacia esta parte del extremo. No hacia el extremo completo. Una vez aquí, lo pasaremos a doblar y marcar súper bien. Lo mismo pasaremos a hacer con las puntas restantes. Llevándolos a cada extremo. Como ven, fiesteros, nos tiene que quedar así. Y ahora lo que haremos será tomar nuevamente las puntas del cuadrado y llevarlas hacia este lado. Hasta formar un triangulito como pueden ver aquí. Lo mismo haremos con las puntas restantes. Esta vez, fiesteros, no vamos a desdoblar nada. Así que lo siguiente que haremos será voltear nuestra cartulina. Y pues vamos a pasar a doblarlo a la mitad. Así que lo doblamos y lo marcamos súper bien. Y lo mismo haremos con el lado contrario. Esta vez nos quedará de esta manera. Y pues esta vez sí vamos a pasar a desdoblarlo. Luego de eso, lo pasaremos a voltear nuevamente. Y lo que haremos será tomar uno de estos lados. Justamente en los que habíamos doblado este triangulito. Y lo vamos a empujar hacia adentro de esta manera. Obviamente va a ser muy fácil empujarlo porque como ven ya tiene el doblez y ya se marcó algo. Así que lo empujamos bien y aquí es donde lo marcamos súper 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 bien para que nos vaya quedando así. Lo mismo haremos con los otros lados. Ahora sí lo pasaremos a voltear y como ven nos va quedando así. Lo que haremos será empujar pero esta vez los otros lados. Así que la vamos a empujar de esta manera para irle dando forma. Lo mismo haremos con los otros lados restantes. Vamos a ir acomodando poco a poco bien hasta que nos quede así. Pero tengan muy en cuenta que la parte de abajo que es la parte pues de la base tiene que quedar súper plana. Así que por eso mismo lo vamos acomodando poco a poco. Pero si ya no quedó por ahora no importa. Luego pasamos a voltearla nuevamente y es así como nos quedó nuestra casi cajita. A continuación traeremos nuestra engrampadora y lo que haremos será pues en gran parte. Obviamente en gran parte. Pero lo que tenemos que engrampar son estos lados de aquí. Estos extremos que habíamos hablado anteriormente. Pero si se dan cuenta son los extremos más anchitos. Así que tengan en cuenta eso a la hora de engrampar ya que los más chiquitos esta vez no los engramparemos. Les recomiendo engrampar en la parte de arriba para que así no tengan problemas y no se abra la cajita. Luego de que vemos engrampado pues como ven ya casi se va formando nuestra cajita. Y recuerden que les dije que la base tenía que ser súper plana pues aquí lo acomodamos súper bien. Por fin fiesteros como pueden ver nos quedó planita nuestra base como debe ser. Y ahora sí pasaremos a colocar nuestros dulces o también puede ser la sorpresita que ustedes deseen. También pasaremos a traer nuestro perforador que puede ser este de aquí que es de uno o también pueden utilizar el perforador normal. Con esto sí no hay ningún problema los dos funcionan súper bien para esta cajita. Así que pasaremos a perforar. Pero tengan en cuenta que vamos a perforar estos laditos aquí. Al igual que como engrampamos vamos a perforarlo así así al extremo como ven aquí me equivoqué. Bueno así este lado me equivoqué. Pero es aquí como deben colocar el perforador hacia bien arribita para que quede súper bien. Igual no importa si te equivocas porque de ahí lo vamos a pasar a cubrir con la cinta y no se va a notar. Entonces traeremos nuestra cinta el color que ustedes hayan elegido fiesteros. Y lo que haremos es pasar nuestra cinta por estos huequitos que hemos hecho anteriormente. La manera ideal de pasarlos o la que más recomiendo yo es pasarlos por la parte de atrás cuando comencemos. Luego iremos por la parte de arriba como pueden ver aquí y volveremos a colocarlo otra vez por la parte de atrás. Y así seguiremos hasta terminar o hasta que ya terminemos de pues pasarlo por todos los huequitos. Finalmente nos va a quedar así como pueden ver. Yo no corté la cinta ni tomé la medida. Sino que lo que quiero es que quede bien ajustado y que la cinta sea del tamaño adecuado. Así que poquito a poquito vamos a ir apretando hasta ir cerrando nuestra cajita. Ahora sí fiesteros así es como nos tiene que quedar ya la cajita cerradita. Y una vez que ya tomamos la medida pues de la cinta lo vamos a pasar a cortar. Nuevamente pasaremos a ajustar bien 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 para que se vuelva a cerrar nuestra cajita. Y una vez aquí le vamos a dar el moño que deseemos. En este caso ya le voy a hacer un nudo simple pero si ustedes gustan pueden hacerle un moño doble, triple, un moño más pomposo o colocarle incluso otro moño encima. Finalmente fiesteros mi cajita me quedó así y como pueden ver fue muy sencilla de hacer y si se habrán dado cuenta es una cajita tipo origami. Así que mis queridos fiesteros espero que les haya gustado estas tres ideas de cajitas sorpresas. Como pueden ver son muy simples pero súper súper bonitas. Y obviamente no me queda más que decir que pasen un lindo fin de semana y que comience la fiesta. ¡Gracias!